Gracias por ver el video Con dulces palabras Hoy he venido con dulces palabras Hasta el lugar de adoración Procurando llegar hasta aquí Con esta dulce canción Hoy he venido con dulces palabras Este lugar de adoración Procurando llegar hasta aquí Con esta dulce canción Hoy he venido delante de ti Para decirte Señor en mi aquí Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Me alabaré Hoy he venido con dulces palabras Hasta el lugar de adoración Procurando llegar hasta aquí Con esta dulce canción Hoy he venido con dulces palabras Hasta el lugar de adoración Procurando llegar hasta aquí Con esta dulce canción Hoy he venido con dulces palabras Hoy he venido con dulces palabras Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Y te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todas las veces que quieras oírme Te alabaré Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Es más dulce que la miel Tu misericordia es Nueva cada día Y es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor Y tu presencia es el cielo para mí Y tu presencia es el cielo para mí Cantamos, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Si no estuvieras aquí Si no te sintieras Esos abrazos Esos amores Como el tuyo no hay mi rey Como el tuyo no hay, mi Dios Como el amor, tu amor, tu amor Amorado, tu amor, tu amor No lo hay, no lo hay No lo hay, tu amor No lo hay, tu amor Es por eso que te adoro Es por eso que te adoro Mi corazón te ama, mi corazón te adora Mi alma te adora, mi espíritu te adora Con todo mi cuerpo Con todas mis fuerzas Es que te adoro Es que te adoro Solo a ti, mi Rey Solo a ti, mi Dios Oh, mi Cristo Al que vino, al que santo Al que todo lo hace Al que todo lo puede Al alfa y la omega Al principio y el fin Tú eres creador del universo Tú eres creador Señor De todo lo que alcanza a ver nuestros ojos Y de todo lo que alcanza a ver nuestros ojos Y de todo lo que alcanza a ver nuestros ojos Perdimos nuestro corazón ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios, el universo de San Amor! ¡Arraba más y cata la mamá, son mi cara más tira! ¡Arraba más y crema la mamá, son mi cara más tira! ¡Arraba más y crema la mamá, son mi cara más tira! ¡Al Dios del cielo adoramos esta mañana! ¡A Ti te damos toda gloria! 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 La tierra cuenta tus maravillas, y el cielo anuncia la obra de tus manos, y el firmamento anuncia, Señor, tus maravillas. Santo, Santo. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Sebeneser, presenta Perseverando en la Palabra, con el Pastor Rolando Jock, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios, que bendecirá tu vida abundantemente. Que Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, familias, muy buenas noches. Ya estamos aquí, acompañándoles a esta hora de la noche, y poder platicar con ustedes, en nuestro gran proyecto, de Tesoros del Ministerio. Aleluya, gloria al Señor. Tesoros del Ministerio es un proyecto que llevamos a cabo, regularmente, una vez al mes. Y tratamos de tocar temas, pues, interesantes, apegados a las Sagradas Escrituras. Este proyecto ya nació desde hace muchos años atrás. Nuestro Pastor y Apóstol, pues, desarrolla este proyecto. Y nosotros acá, en Barillas, pues, nos damos la oportunidad también de poder compartir con ustedes de algunos temas que el Señor nos va mostrando. Por ahí han sido temas muy interesantes, hemos ido aprendiendo bastante. Y bueno, hoy queremos que sea de igual forma, aprender un poquito más acerca de esto. El tema que hoy vamos a estar compartiendo en este proyecto de Tesoros del Ministerio es el Misterio del Sobre Dorado. Bueno, como usted se puede dar cuenta, pues, gracias a Dios, tenemos acá la oportunidad de platicar con usted acerca de este tema. Solo que antes de continuar, yo quisiera que oráramos y le pidiéramos la bendición y la dirección al Señor, su guianza. Acompáñenme usted a orar. Padre, gracias por esta preciosa noche en la que me puedo reunir de esta manera con mis hermanos, Señor. Llegamos a través de la radio, la televisión, el internet, Señor, las redes y las aplicaciones, Padre Celestial, para compartir tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que me des esa gracia, esa bendición, la unción de lo alto para poder platicar con mis hermanos e ir aprendiendo un poquito más acerca de todo esto que es tan importante. Usa mi vida para llevar bendición a mis hermanos allá donde se encuentran a esta hora de la noche, Señor. Que sea de bendición que al finalizar este tema digamos todos que bendición. Gracias, Padre, por hablarnos. Que así sea, amado Dios. Oramos, lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador y pedimos la intervención de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, vea usted que este tema nace de la importancia, en primer lugar, que tiene el color dorado. El color dorado pues se desprende, usted sabe, ¿verdad? Por, por, con tu numacia le llama, ¿verdad? Que es un color que representa o representa, mejor dicho, al oro. Y el oro pues se utiliza para designar riqueza, categoría, para designar prosperidad, para designar una estabilidad económica, para designar que estamos bien, ¿verdad? Es sinónimo de alegría, es sinónimo de felicidad. Dentro de la psicología del color, no vamos a hablar de psicología, pero dentro de lo que es la psicología del color, pues el color dorado representa, usted sabe, ¿verdad? Bienestar, riqueza, prosperidad. Y por eso es que se va a utilizar el color oro, pues en diferentes situaciones. Por ejemplo, en una reunión, digamos, de alta alcurnia, las personas van bien arregladas. Y dentro de los adornos que llevan, pues llevarán a más de algunas prendas de oro. Los antiguos que se daban el lujo de tener mucho oro, pues hacían, fíjense, hilos de oro, cortinas de oro, retablos de oro. Porque había esa posibilidad. Con el tiempo, también se fue acostumbrando a que las invitaciones pudieran también designar, ¿verdad? Esta prosperidad, de tal manera que las invitaciones llegaban a las personas a través de los mensajeros quienes portaban las invitaciones reales. En la Biblia nosotros encontramos muchas ocasiones, tal vez no lo va a decir la Biblia así, ¿verdad? En un sobre dorado, pero encontramos nosotros que habían invitaciones de carácter real. Sí, por ejemplo, se hizo una convocatoria. En el libro de Esther aparece una convocatoria, una invitación a las doncellas, a las jóvenes del reino, del rey Azuero, para participar en un desfile de modas. Se hizo un edicto real y se sellaban aquellas invitaciones. En los días de Daniel, hemos estudiado últimamente un poquito del profeta Daniel. Cuando se hacían los edictos o se emitían los edictos reales. Aquellos edictos reales llevaban distintivos que los caracterizaban de que eran edictos reales. Y dentro del contenido de estos edictos estaba el sello, el sello en aquellos edictos reales del anillo de oro del rey. Esto le daba, hermano, no solamente presentación, sino que le daba realmente el aspecto legal y serio que contenía aquel edicto. Y así sucesivamente se va desarrollando la historia. Esto para que usted vea, pues, que en la Biblia también vemos nosotros este tipo de participaciones que eran, pues, prácticamente respaldadas con el oro. Usted ha leído en el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Se recuerda usted cuando el hijo pródigo regresa, una de las cosas que hace el papá cuando lo recibe es ponerle anillo en la mano. Anillo de oro que caracterizaba que el padre recibía al hijo de nuevo. Que era parte de la familia, de la familia, pues, digámoslo así, de la familia real de aquel, de aquel hacendado. Bueno, tenía sus medios, aunque el hijo se había ido a gastar su parte de la herencia. El papá era un hombre próspero y recibió a su hijo. Le mandó a poner vestidura, vestiduras limpias, reales y el sello, el anillo, perdón, el anillo en su mano. Cosas interesantes que nosotros vemos. Con el tiempo, hermano, los grandes reinados, los príncipes, los reyes, siguieron practicando este tipo de cosas hasta el día de hoy. Y yo por eso quiero hablar con usted un poquito acerca de esto. Voy a empezar, como quien dice, de lo más simple. Oye, de lo más simple a lo más complejo. Voy a tratar de ir progresando en este sentido y deseo que sea de bendición para usted este tema. Mire, un sobre dorado se utiliza para mostrar agradecimiento por un favor. Por una gestión de ayuda que alguien hizo hacia uno. Muestra el agradecimiento. Bueno, así lo hacen, digamos, las personas que muestran su agradecimiento. Regularmente, como tenemos acá, por ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero ir describiendo esta situación. Manifestamos nuestro agradecimiento por un favor, por una gestión, por una ayuda que alguien nos presta. ¿Verdad? Mostramos a través de un presente nuestro agradecimiento. Por ejemplo, es una práctica bastante habitual, sobre todo entre profesionales que ejercen una misma actividad. Por ejemplo, los médicos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, etc. Es una práctica. ¿Por qué? Porque se hacen favores. Se atiende un profesional hacia otro profesional. Estos tipos de favores van creando un compromiso y en muchos casos conllevan que no se cobren los honorarios debidos, ¿verdad? Por los servicios prestados. O bien que simplemente se cobre una cantidad simbólica. Yo recuerdo cuando nació nuestro hijo Isaac, se fue atendido y nosotros quisimos, bueno, pensamos en primer lugar que hubiera una buena atención médica, una asistencia médica para mi esposa. Y luego para el bebé que iba a nacer. Y entonces apareció mi cuñado y me dijo, él es ginecólogo y su especialidad pues son los partos. Me dijo, mira, hablarle a mi hermana y decirle que si ella gusta que yo me haga cargo de toda su atención. Para mí eso fue, dije, wow, qué bueno está esto, ¿verdad? Pero había una situación que había que platicar con ella para ver si ella también estaba de acuerdo con eso. Porque a veces entre la misma familia puede ser que haya algún tipo de situaciones incómodas. Yo pensé que ella me iba a decir que no, eso te dijo mi hermano. Me dijo, sí, le digo, pues decirle que gracias, hombre, para qué vamos a desaprovechar no solamente la ayuda que él estaba ofreciendo, sino que había más confianza ya que él de alguna manera conocía el récord médico de mi esposa. Total es que cuando se acercaba el momento de la operación de la cesárea, entonces me dice, mira, vamos a necesitar un equipo médico, vamos a necesitar un anestesista, vamos a necesitar un pediatra, vamos a necesitar dos asistentes, todo un equipo de trabajo. Dijo, wow, está bien. Bueno, la cuestión es que le hablamos a un hermano que ahora es pastor, en aquel tiempo no era pastor, anciano de la iglesia, médico de profesión, pediatra. Entonces le dijimos, hermano, mire esto y esto, con mucho gusto, hermano, vamos. Total es que se hizo todo el procedimiento y al final pues había que cancelar, ¿verdad usted? Y entonces llegamos y me dice mi cuñado, mira, déjame arreglar esto, está bien. Yo pensé que arreglar era 100%. Luego vino conmigo, mira, me dice, ya lo arreglé. De yo, pues mi hermana, no te voy a cobrar honorarios. El anestesista es mi amigo, él tampoco, por ser mi amigo, no va a cobrar honorarios. Entonces del hospital, sí, el hospital es otra cuenta, la anestesia en sí, los medicamentos y todo eso, sí, los asistentes también y con el pediatra me dijo, arreglate vos porque vos fuiste el que lo trajiste. Bueno, fuimos, ahí hablamos con el hermano, hermano, mira, Rolando me dijo, pues yo no te quisiera cobrar, pero vos sabes que siempre hay algunos gastos, entonces dame tanto y quedemos así. Somos hermanos en Cristo, a gloria a Dios, le dije, está bien. No quiere decir que no gasté, siempre gasté, pero ya con todo eso ya se puede imaginar usted que ya hubo bastante ahorro. Entonces, ¿por qué le estoy comentando eso? Porque a veces entre familiares, profesionales, hay favores que se hacen, pero lógicamente uno, en este caso yo quedo como en deuda, ¿verdad? Con las personas que me hicieron favor, entonces tengo que manifestar mi agradecimiento y una de las formas profesionales en que se manifiesta este agradecimiento es precisamente dando un presente como muestra de mi agradecimiento hacia la o las personas que participaron en tal o cual situación. Entonces, los que saben de este protocolo, la palabra protocolo la vamos a estar utilizando mucho esta noche, los que saben de este protocolo saben la manera de manifestar eso. Se da un presente. A veces uno trata la manera de dar un presente que más o menos equivalga a lo que uno supone, supone que vale el favor o que pudo haber ascendido el valor de ese favor. En algunos casos cuando uno está mal, pues se puede hacer una cuestión sencilla, un presente sencillo, pero no por ser sencillo no quiere decir que no lleve el protocolo correspondiente, de verdad, se manifiesta el agradecimiento a través, bueno, no siempre, las personas no hacen eso, pues yo le estoy diciendo a usted, verdad, que no siempre, pero los que saben lo hacen así, un pequeño sobre dorado y adentro le pueden poner un pequeño regalito o una cantidad de dinero donde se entrega y se dice muchas gracias, de esta manera muestro mi agradecimiento por el apoyo, por la ayuda, por el favor recibido. Entonces, el beneficiario del favor puede resolver este compromiso teniendo un detalle con esa persona. Bueno, aquí es donde surgen algunas dudas y algunos inconvenientes porque la gente dice ¿Y qué regalo, verdad? ¿Qué doy? ¿Qué puedo regalar? ¿Qué le puedo regalar a un médico? ¿Qué le puedo regalar a un abogado? Bueno, esa ya es otra cuestión. La cuestión es que de cliché, el presente muestra del agradecimiento se va a hacer en un sobre dorado. Interesante, ¿no le parece a usted? Sí, no tiene que ser de oro, color dorado, pero estamos hablando del sobre dorado, el misterio del sobre dorado. Pasemos a otro aspecto, mire lo que tiene usted en pantalla. El sobre dorado también manifiesta glamour y etiqueta. Por supuesto que esto se va a dar generalmente, ¿verdad? Entre la realeza, entre los artistas, entre los actores y todo eso. Entonces yo quiero hablar con usted un poquito de esto. Cuando se hace una invitación para algún evento, los que saben de cliché, los que saben de glamour, los que saben de etiqueta, saben cuál es el procedimiento. Y dicen que, como aparece en esta diapositiva, un sobre que tenga un listón o la corona real en oro. Es lo que le da la seriedad y le da la formalidad para este tipo de invitación que se hace. Y siempre contiene o siempre se hace en un sobre dorado. El glamour y etiqueta. La palabra glamour se usa con mayor frecuencia en la moda con el fin de señalar características encantadoras, seductoras, llamativas, entre otras, sobre cuestiones de belleza, estilo, estética de una persona o cosa. Tal vez usted ha escuchado esta palabra glamour, ¿verdad? Sí, el glamour. Los actores, los artistas, la belleza, una muchacha bien bonita, simpática. Oh, qué glamour, dice uno. O un joven apuesto, simpático, caballeroso, ¿verdad? Con una subarmita ralita. Y dice, oh, qué glamour. Por allá conozco a un dentista, un odontólogo. Que él acostumbra a usar un perfume. La verdad yo de perfume no sé usted. Pero aquel olor del perfume que se siente a varios metros de distancia. Uno, uno siente el olor delicioso. Oh, qué glamour. Ya estuve estudiando un poquito acerca de esta palabra. Porque el primero que aprende soy yo. Tal vez usted ha escuchado esta palabra y tal vez usted sabe. Eso yo no, yo hasta recién. ¿Verdad? Que he estado aprendiendo un poquito más. Porque uno nunca deja de aprender. Siempre tiene que estarse actualizando y estudiando. Pero yo a veces me pongo a pensar. ¿Y será que mis hermanos saben esto? Pero si yo hasta ahora lo estoy leyendo, lo estoy aprendiendo, lo estoy viendo. Tal vez juntos vamos a estar aprendiendo. Digo yo, esto es lo que yo me imagino. Y digo yo, aprendamos entonces juntos. Porque yo me puse a estudiar sobre la etimología de esta palabra glamour. Y entonces aparece allí que esta palabra nace con un término inglés que se dice gramá. Este término gramá se utilizó al principio para designar a las personas sabias. A las personas de mucho conocimiento, pero que de alguna manera también, fíjese usted, que practicaban ciertos encantos y relacionados así con cuestiones mágicas y situaciones así. A esta persona le llamaban gramá. Luego este término fue tomado por los escoceses. Y ellos no decían gramá, sino decían glamá. Le cambiaron la R por la L. Glamá. Y de allí lo toman los franceses. Y ya no dicen glamá, sino dicen glamour. ¿Nota usted cómo evoluciona la palabra hasta el día de hoy que conocemos que se refiere a esa parte, como dijimos verdad, a esa belleza, a ese encanto que puede tener una persona o que puede tener una cosa? Por ejemplo, ya dijimos verdad, una señora, incluso una señora, no una jovencita, una señora, pues una señora ya de años, ya una señora madura o una anciana que acostumbra a arreglarse bien y ponerse. Mire, hay gente que se arregla para ocasiones particulares. Entonces dice, oh, qué glamour. Por ejemplo, en los actores están los premios Oscar, por ejemplo, y llegan todos los artistas ahí, los actores, llegan los directores, llegan los guionistas para ver quiénes van a ser premiados. Pero todos llegan, se dice verdad, llegan glamurosos. Es decir, tratan de llevar todos sus encantos a la palestra. Tratan de presentarse lo más adecuadamente. Y bueno, siempre surgen críticas a ese respecto. Porque es así que la fulana llevó su vestido muy largo, o que muy corto, o que muy extravagante, o con mucho escote, o sin escote. Que su color era, qué decir, amarillo. Y en la noche no luce un vestido amarillo, sino que en la noche luce un vestido de color oscuro. El color negro es el color preferible para la noche. En fin, ¿verdad? Ya usted me está viendo el color de mi chaqueta. No, 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 yo no vengo a ser glamuroso delante de usted. Pero, ¿qué entendemos que hay cada quien tiene su encanto? Por muy feíto o viejito que sea, todos tenemos un encanto que Dios nos da. Especialmente si somos creyentes en Cristo. Pero, estoy explicando este tipo de cosas porque tengo que ir poniendo la base de lo que necesito platicar con usted. Si no entendemos esta parte del glamour, del encanto, pues entonces no vamos a entender lo siguiente. Aunado a esto, aparece otra palabra que se dice etiqueta. ¿Qué es etiqueta? Tal vez a usted la ha escuchado, ¿verdad? Y usamos esa palabra etiqueta como para decir, bueno, este producto trae su etiqueta, decimos nosotros. Pero, la palabra etiqueta es un conjunto de reglas, oiga usted. Es un conjunto de reglas que el individuo debe de cumplir con el fin de comportarse adecuadamente en los diferentes ambientes que comparte. Por ejemplo, un acto ceremonial en las casas reales, en la casa del rey de España, de la reina Isabel en Inglaterra. Muy bien, imagínese usted. Allí deben de saber a qué tipo de ceremonia o actividad se va. A veces relacionamos ceremonia con cuestiones religiosas, no precisamente. Una ceremonia puede ser un acto inaugural, por ejemplo. Una ceremonia puede referirse a la presentación de un libro. Entonces, por eso dice, el maestro de ceremonia, dice, ¿verdad? El director de la actividad, el coordinador de la actividad. Bueno, entonces, la etiqueta tiene que ver con lo que es la actividad. Dependiendo de la actividad, así es como se debe de presentar, así serán las reglas que debe de observar la persona que fue invitada para esa actividad. Imagínese usted, que le llegó una invitación en sobre dorado y como ponemos acá en la pantalla, con la corona real que quiere decir majestuosidad, grandeza, riqueza, prosperidad. Entonces, allí en la invitación se le dice, ¿para qué actividad se le está invitando? Y por lo tanto, la persona debe de saber qué clase de etiqueta debe de presentar para esa actividad. Por supuesto, hermano, mire, esto requiere un poquito de conocimiento y de moverse, ¿verdad? Si a usted, le voy a poner algo así sencillo. Estamos hablando tal vez de castillos, de reinas, de reyes y todo eso. Pero hablemos algo sencillo. A usted lo invitan a una boda, la boda de su primo o de su prima. Muy bien. Pero hermano, ahí hay etiqueta para presentarse. Usted no se va a presentar a esa actividad de una boda, no se va a presentar en pantaloneta. Ni se va a presentar en chanclas, pues. No se va a presentar en forma, con un vestuario deportivo, ¿verdad? Camisola, pantaloneta, medias de jugador y zapatos de fútbol a una boda. ¿Verdad que sí? Ah, no, dice usted, hermano, tiene razón. Muy bien. Entonces, nota, hay una etiqueta, pues. Tal vez no nos han explicado, pero sí entendemos esa parte de que hay una etiqueta, hay un conjunto de reglas que tenemos que seguir. Si lo invitan para el cumpleaños de un niño que está cumpliendo cinco años, pues tampoco usted va a llegar con traje formal, ni va a llevar corbatas. Así es, entendemos que es una actividad de niños, para niños, ¿verdad? Va a haber fiesta, vamos a correr, vamos a brincar. Alguien se le ocurre invitar a un payasito cristiano, ¿verdad? Y el payasito cristiano nos pone a cantar, a brincar y dice, queremos aquí a cinco padres de familia. Y cuando dice así, lo primero que hacen las personas es que me miran a mí, al pastor que le entre. Entonces, el pastor voy a llegar yo así con traje formal. Por eso hay una etiqueta para cada situación. Pero las mujeres son mucho más observadoras que nosotros los varones. Ah, no, las mujeres se las saben todas en ese sentido. Hasta el color del maquillaje, hasta el vestido, los zapatos, el color que deben de llevar las uñas, el color de que deben de llevar los labios. En fin, esa es una etiqueta. Bueno, entonces, note usted, por favor, que estoy ahora combinando la llegada de la invitación en el sobre dorado que nos dice qué clase de actividad, a qué clase de actividad se nos está invitando. Que hay un glamour y que debe de haber una etiqueta. ¿Nota usted? Bueno, otra de las cosas en las que especialmente las muchachas que se piensan casar, desean es hacer sus invitaciones lo más originalmente posible. Si usted está casado o casada, pues se recordará que usted procuró que sus invitaciones fueran las más originales. Bonitas, que la gente al recibirla, la valorara, dijera qué bonita esta invitación, esta la voy a guardar aquí. Porque la mayoría de personas, ah, tener que comprar regalos, ay no. No, dejan por allí la invitación y se pierde. Después cuando se está acercando la fecha, ¿y cuándo es el casamiento de fulana, pues? ¿Cuándo es el casamiento del fulano? Y no decía en la invitación, pues, ah, es que no la leí, es que se me olvidó, es que no la encuentro. Entonces, las personas que saben de esto, entonces, también piensan, ¿verdad? En un sobre para la actividad, para presentar de mejor manera la invitación a la actividad. Por ejemplo, una invitación de bodas en un sobre dorado. Hermano, le da elegancia, le da calidad, le da prestigio, le impresiona. Y uno dice, no, aquí se ve que se esforzaron en hacer una invitación que tiene mi nombre especialmente para mí. Y automáticamente uno dice, me tomaron en cuenta y aparece con letras doradas mi nombre donde se me invita. Imagínense usted, ¿qué pensaría, qué sentiría usted si le llega una invitación con un sobre dorado? Donde, que el, el, la reina Isabel le está invitando a la boda real de su nieto. Ah, ¿qué va a decir usted? Le llega una tarjeta de invitación con, con letras doradas, un sobre dorado. Tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, alguien está pensando esta noche y dice, ay Dios, la reina Isabel ni sabe que yo vivo aquí en Varillas. Nadie se quiere, ¿qué me va a invitar a mí? Ni mi primo, ni mi prima que viven allá en la vecindad me invitan. Cuántimas, dice la gente, ¿verdad? Cuántimas. Bueno, pero lo que le estoy hablando es que las personas que se piensan casar, quieren hacerlo todo de buena forma, de buena manera y se esmeran. Si hay un, una bonita tarjeta de invitación que impacte, la gente lo va a apreciar, va a tomar en cuenta esa invitación y sabe que es un compromiso serio y delicado, ¿verdad? Si, si acepta la invitación es porque se está comprometiendo a asistir y por supuesto se le espera. Quiero hablar de esto con usted. Sí, quiero hablar de esto con usted. Porque hay, ya dijimos, un protocolo. ¿Qué es protocolo? La palabra protocolo se refiere al conjunto de normas, de reglas que se tienen que observar para la realización o participación de algún evento. Por ejemplo, ahora que está de moda el protocolo para la salud. Ah, hay reglas, sí. ¿Qué le dice a usted ese protocolo? Que se debe de lavar las manos, que debe de usar la mascarilla, que al llegar a un lugar se debe de limpiar los zapatos en la alfombra correspondiente, que tiene que guardar el distanciamiento social, que cuando usted estornude use toallitas desechables o que se cubra de esta manera con el brazo, la boca para no expeler gotitas de saliva, que no salude a las personas dándole la mano como lo solíamos hacer, que no nos abracemos, que no nos besemos, que... Todo esto es un protocolo para la salud, conjunto de normas que tenemos que observar. Pues bien, en el caso de las invitaciones, para una boda, por ejemplo, se debe de seguir un protocolo. Y yo quiero hablarle un poquito a usted de las bodas reales. Ay, mire, cuánto, cuántas bodas reales han habido. Realmente han habido muchísimas bodas reales. Yo le tengo aquí un listado, una presentación así rápida, porque no me interesa, no me interesa esto que conozcamos a la realeza. Pero, pero sí, que conozcamos, por ejemplo, aquí yo tengo aquí un listado de algunas personas, de algunas bodas reales. Por ejemplo, aquí la boda del príncipe de Grecia. Sí, la novia Tatiana, el príncipe Nicolaos, y cuando se casaron. Usted lo está viendo ahí. Para esa, para participar, para asistir a esa boda, hubieron invitaciones reales, de la casa real, del palacio real, y a personas, a personas selectas, le llega una invitación. Ya voy a hablar de este protocolo. Otro, tal vez esto es un poquito más sonado, ¿verdad? La boda del príncipe William, la novia, la novia Kathy, ¿verdad? Y el príncipe Guillermo, cuando se casaron el 29 de abril del 2011. Entonces, bodas reales usted. Las personas que asisten ahí, la fotografía no mucho se aprecia, pero lo, digamos, la belleza, el glamour del vestido y la presentación de la novia, o esta otra, que tampoco se aprecia ahí, pero son, son vestidos de la localidad, pero son elaborados con mucha delicadeza. No es un manto que venden allá en el mercado, no, no vaya a creer usted. Es una boda real del rey Himi de Bután. Aprecie la, si logra por allí apreciar, ¿verdad? La calidad del vestuario, la corona y, bueno, el anillo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O esta otra boda, por ejemplo, de la princesa Ajá, hija del sultán de Bruner, Bruney. Imagínese usted, mire esos encajes del vestido, el formalismo, las personas que asistieron ahí son personas, pues, lógicamente que se mueven en las altas esferas, ¿verdad? Aquí hay otra boda de la princesa Magdalena de Suecia. De igual manera, ¿verdad? En junio del 2013, una boda real. La princesa Magdalena de Suecia, la hija menor de los reyes suecos y la cuarta en la línea de sucesión al trono. Y el novio Christopher O'Neill, un banquero de la ciudad de Nueva, New York. Aquí tenemos otra fotografía de otra boda real. Del hijo de la princesa Carolina. La novia Tatiana, Santo Domingo, hija del fallecido empresario colombiano Julio. Julio, aparece ahí Julia, Santo Domingo. Yo me quedé con la duda si es Julia o Julio el nombre de la persona, ¿verdad? Y el novio Andrea Casiraghi. Bueno, otra boda. De igual manera, de la realeza, ¿verdad? El príncipe musulmán Rahim y su novia Kendra se casaron en agosto de 2013. Bueno, son bodas reales. Permítame, no pierda la paciencia a ustedes. No me va a decir por ahí, hermano Rolando, lo que hizo fue presentarnos un álbum de fotografía. No, no, espere, si usted no corra. Tenemos otra fotografía de la boda real del hijo del duque de Luxemburgo. Ellos se casaron el 17 de septiembre del 2013. Aquí hay otra boda real del príncipe de Holanda, la novia Victoria, el príncipe Jaime, conde de Bardi, el segundo hijo de la princesa Irene de Holanda. Se casaron el 5 de octubre del 2013 en Appeldorm, Holanda. Aquí tenemos otra boda real de la hija del sultán de Indonesia. Mire, no sé si logra ver usted, pero son los atuendos locales, pero no por ser atuendos locales dejan de tener su belleza, su encanto, su glamour diríamos ahora, ¿verdad? Y su costo, por supuesto, ¿verdad? Aquí hay otra boda real del príncipe de Bélgica, Elisabetta María Bosboch, con el príncipe Amedeo de Bélgica, el 5 de julio del 2014. Aquí hay otra boda real del príncipe Carlos de Suecia, imagínese usted, con la muchacha Sofía Helquiz y el príncipe Carlos Felipe III en la línea al trono de Suecia. Carlos es un nombre muy, muy famoso de la realeza, por eso a mí mis papás me pusieron también Carlos, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, el 13 de junio del 2015. Ahora, yo quiero hablar con usted, hermano, acerca de algunas cosas importantes, porque aquí es donde quiero ya ir empezando ya en materia de estudio con usted. Porque para todas estas bodas hay una invitación real, dirigida por supuesto a personas que se mueven en ese ámbito de la realeza y que tienen que guardar un protocolo. Pero yo le quiero leer algo, yo le quiero leer algo a usted, se lo voy a leer aquí a usted, no es que yo me lo haya inventado, sino que aquí lo vamos a leer aquí en conjunto con usted. Entonces, eso es algo que aparece literal, pero me atreví a copiarlo así literal acá, porque esta es una cuestión que aparece en una revista y que nos habla un poquito acerca del protocolo de una invitación. La boda, fíjense que dentro de las cosas importantes que se deben de considerar acá, es por ejemplo, cuando se llega al acuerdo de la boda, de los rituales, se tiene que explicar esto, porque el punto de la realidad será una notición. Se dan una notición, imagínense, se va a casar el rey Carlos y toda la cuestión, una notición, todo el mundo está pendiente máxime ahora con las redes, ¿verdad? Sí, entonces las noticias vuelan, entonces por ser realeza tiene que ser una, desde la fecha de escogencia hasta todo el protocolo de la boda. Entonces, por ejemplo, mire, la fecha, la misión de escoger una fecha de boda es mucho más difícil para unos novios reales que para cualquier otra pareja del mundo. La complejidad se debe a que tienen que encontrar un día que no coincida con ningún otro acontecimiento, no sólo de su país de origen, como la fecha de la independencia, el día de la constitución, etcétera, sino también del mundo, como el aniversario, por ejemplo, del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York o alguna otra fecha que se identifique internacionalmente. Entonces, hay que escoger una fecha. En cambio, uno dice, me voy a casar tal fecha, ya quiero, mejor si es mañana de una, es para qué dejar para mañana, dice uno lo que puede hacer hoy, pero no, en este caso, no. Y mire usted aquí acerca de las invitaciones, no sé si a través de la cámara se puede captar esto, pero yo se lo voy a leer, mire lo que aparece aquí, se lo puse con negría. De las invitaciones. Las participaciones de boda, por supuesto, están hechas con los más finos materiales y cumplen con la elegancia requerida en su redacción. En ellas, oiga, en ellas, como es común, se incluye el nombre completo de los novios, la fecha y la hora de la ceremonia, así como el recinto donde se llevará a cabo la ceremonia, ¿verdad? Por ejemplo, dice este texto, fue el caso de la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena de Madrid, en la boda de los príncipes de Asturias. Quería poner una fotografía para que usted se dé cuenta el lujo del lugar donde se realizó la boda. Esto se le llama un glamour de la arquitectura, o sea, la belleza, lo impresionante de la arquitectura, sí. O la abadía de Westminster, en la boda de los duques de Cambridge, además se solicita una confirmación. Estamos hablando, retomemos el asunto, no se me distraiga, ey, ey, no se me distraiga, por favor, estamos hablando aquí. Ya vi que usted quiere ir al baño, quiere estar y se adormiría. No, tranquilo, ya voy a terminar. Pero, es importante esto, hermano, es importante esto, que pensemos nosotros, por favor, que estamos hablando de la invitación, de la tarjeta de invitación que tiene que estar realizada, construida, hecha de los materiales más finos, porque se trata de una boda real. Sobre dorado, lo que ya platicamos con usted, en esta invitación que va llena de elegancia, debe de haber información concreta, fecha, nombre de las personas, lugar donde va a ser la actividad. Sobre dorado, que otra cosa, y que se necesita confirmación, oiga, se necesita, se solicita una confirmación y se especifica el código de vestimenta que deben llevar los invitados. A esto se le llama protocolo, sí, entonces, cosas importantes, datos que debe de llevar la invitación en sobre dorado. Pero, una cosa que es importante, que se solicita confirmación. Si a una persona le llevan la invitación, se le debe de preguntar, va a asistir, sí o no. En algunos casos, se le deja un tiempo, un espacio de tiempo, para que revisen su agenda y confirmen si van o no van a asistir. Porque, si dicen que sí, que aceptan la invitación, entonces, se les aparta su lugar, tanto en el espacio donde va a ser la ceremonia, si hay, por ejemplo, un cóctel, una cena, un almuerzo, una recepción, como solemos decir. Entonces, se le va a apartar su lugar, si es con su familia, se le va a apartar su mesa. Entonces, si dicen no, y a última hora llega, lo sentimos mucho, pero no va a encontrar lugar para esta persona, porque no confirmó su asistencia. Ahora bien, lo contrario podría pasar, que confirmó su asistencia, y no llegó, que chasgo. Ese sí es un chasgo, porque si la realeza le mandó la invitación, dijo que iba a llegar, le pusieron su mesa, y que dice, familia, yo, Pérez allí, y la mesa vacía, la realeza se da cuenta. Estos ingratos, fueron invitados, dijeron que venían, y gastamos en una mesa, se les preparó todo, y no vinieron. Estos son informales. Otra vez, ya no se les vuelve a invitar. ¿Nota usted la importancia de esto, hermano? Estamos hablando de una invitación formal. Ahora, yo cuando estudiaba esto, hermano, pensaba yo, ¿qué tanto formalismo hay en este tipo de actividades? Pero, ¿qué tanto tenemos que aprender nosotros también de esto? Espéreme, que vamos avanzando poco a poco. También dice, que se le, se le especifica el código de vestimenta que deben de llevar los invitados. Hay un código de vestimenta, un protocolo de vestimenta. Por ejemplo, algo interesante del protocolo británico, es que las invitaciones a los miembros de la familia real, son extendidas por la reina, únicamente por la reina. Pero, a través del Lord Chamberlain, que actualmente en ese momento era el señor Earl Peel, caballero de la real orden victoriana. Mira, mire hermano, esto es importante. Probablemente ahorita todavía no estemos entrando a lo que es la Biblia, pero tengo que poner bases para esto. Y yo sí le rogaría a usted que, por favor, me preste atención. Sí. Porque, mire, la reina, principalmente en una invitación real, la reina es la que extiende las invitaciones. Y le da la orden a este Lord Chamberlain, estaba leyendo que es Lord Chamberlain, y este Lord Chamberlain es un puesto, es un puesto, es como un ministro, que se llama Lord Chamberlain. O sea, es el puesto. En este caso, el señor Earl Peel era el que estaba fungiendo como Lord Chamberlain. Entonces, este, este, únicamente, el Lord Chamberlain, desde su oficina, era el encargado de organizar todos los eventos de la familia real británica. De esta manera, en la participación de bodas, por ejemplo, de Guillermo y Catherine decía, el Lord Chamberlain tiene orden de la reina de invitar a fulano de tal, ¿verdad? Imagínese usted que dijera eso, eso era una cuestión impresionante. Bueno, entonces, vamos viendo el formalismo de la invitación en sobre dorado. Una invitación real, en sobre dorado, dirigida específicamente para una persona. No era tirada al azar, llámeme aquel, pongan ahí al que quiera venir. No, todo esto era directo hacia la persona que se quería invitar. La tradición indica que las invitaciones deben ser enviadas por lo menos 45 días antes de la fecha señalada y tratándose de una boda real, la selección de invitados es un asunto mucho más serio que el de un matrimonio tradicional, pues no solo deben incluirse los familiares y amigos más allegados a la pareja, sino que la lista de invitados debe ser un ejercicio impecable de relaciones públicas e incluir a aquellas personas de distintos ámbitos. Bueno, mire el protocolo de vestimenta. En el caso del atuendo, se deben seguir prácticamente los mismos esquemas que en una boda convencional. Oiga, las invitadas, jamás, ¿verdad?, jamás opacar a la novia vistiéndose de color blanco, beige o marfil. Cumplir con el código señalado de la invitación que puede ser formal, coctel, etiqueta, etiqueta rigurosa, etc. Vestirse de acuerdo con la estación del año y hacerle caso al sentido propio de formalidad, elegancia y buen gusto, evitando así los colores demasiado chillantes, los escotes muy pronunciados, los tacones súper altos y el exceso de adornos. Porque dentro de la etiqueta, una invitada no debe de competir con la novia. Es la novia, es su fiesta, es ella la que tiene que sobresalir. Entonces, la etiqueta indica qué clase de presentación deben de llevar las mujeres. Mire, si es la ceremonia en la iglesia, se recomienda cubrirse los hombros y brazos. Mire, si el vestido es streplis o de manga corta. Mire esta palabra, streplis o de manga corta. En las bodas reales europeas es muy común el uso de guantes, como los de marca Dents, muy usados por la realeza británica. Hasta la marca tiene que ver. Las mantillas o los sombreros que no sean demasiado exagerados. Y es raro ver a invitadas vistiendo de negro, ya que este color se relaciona más con funerales o citas de negocios que con bodas. En el caso de los hombres es un asunto parecido. Traje, depende, ¿verdad? Si es traje, si es jacket, si es smoking o lo que esté determinado en la invitación. O bien, uniforme de gala en caso de que pertenezcan a las fuerzas armadas como muchos nobles. El sombrero de copa también es una buena opción en las bodas reales europeas, solo que hay que quitárselo mientras está en la iglesia. Miren qué interesante esto, hay todo un protocolo, una serie de reglas, normas que hay que respetar. Yo me puse aquí a investigar, por ejemplo, jacket, el traje, el smoking, frac. Es decir, hay varias maneras de presentarse. Por ejemplo, la jacket, estaba viendo por ahí yo, vamos a ver, acá. Acá, por ejemplo, aquí tengo un texto que corresponde a unos consejos que se le dan. Porque se iba a llevar a cabo la boda de Leticia Ortiz con el príncipe Felipe, me parece. Y entonces, se tuvo al principio un curso de comunicación, de relaciones interpersonales con los periodistas que iban a llegar. Imagínense usted, ¿sí? Y entonces, para prepararlos para esta situación. Y aquí se explica, dice, también ha explicado, los comentarios de este señor, ha explicado la situación de los invitados. En este terreno hay que decir una cosa. Nosotros no estamos implicados en el evento, se le pidieron opiniones a otras personas, familiares. Pero, podemos decir cuáles son las costumbres. Los padrinos, tanto la madrina como el padrino, si hay padrinos, van del brazo y entran del cortejo nupcial, etcétera, etcétera. El novio se tiene que sentar en determinado lado, en el lado a la izquierda, en fin. Todo esto se forma con el cortejo y toda la cuestión. Respecto a la situación de los acompañantes, dice, como por ejemplo, la esposa del padre, de Leticia Ortiz, ha dicho que es una decisión que desde el punto de vista del protocolo no podemos señalar. Otras situaciones que se puedan producir no es un problema que podamos nosotros opinar. Será decisión de ellos porque es su boda. Mire, consejos para las muchachas, para las mujeres invitadas. Aquí hay una mujer que se llama Agneta Forsberg y que explica, ella es una profesional en protocolos y explica cómo deben ir las invitadas. Esta experta en protocolo y ceremonial recomienda huir de los vestidos escotados, de los estampados llamativos, de los pantalones y de las minifaldas para asistir a esta ceremonia. Las joyas deben ser discretas, las medias sin dibujos y los bolsos de las mujeres pequeños y de asa corta, es decir, que es su cincho corto. Bueno, también dice acá, los vestidos deben llegar a la rodilla. O sea, hablando de los vestidos, bueno, aquí hay otros consejos. Es conveniente seguir lo especificado en la invitación que iba dentro del sobre dorado. Que marca, que marca vestido corto para las señoras y chaqué para los caballeros. Chaqué, dije yo, ¿qué será chaqué? Bueno, me puse a investigar, usted también puede investigar aquí y se va a dar cuenta que es un traje formal elegante que se utiliza de día para los caballeros. Ninguna de las invitadas, dice, debe causar más impacto que la muchacha que se casa. No se puede elegir el blanco porque es de color de la novia ni el negro por asociarse al luto. Lo más correcto es que las invitadas lleven un vestido o juego con abrigo o chaqueta. También se admite el traje de chaqueta. No conviene llevar minifalda ni pantalón. Los trajes muy escotados, de tirantes finos o que dejen los brazos desnudos no son correctos para asistir a esta ceremonia. Los vestidos deben llegar a la rodilla. Los tejidos más adecuados para los vestidos son lana fría, crepé de lana y seda salvaje, las lentejuelas, el lamé o los brillos hay que dejarlos para ceremonias de noche. Huir de los colores llamativos y los estampados estridentes. Los colores deben ser suaves y el largo por la rodilla. El zapato tiene que ser de piel o forrado con la misma tela del vestido. Sí a las medias, pero sin brillos ni dibujos. Un bolso pequeño, sobrio y de asa corta es el complemento más adecuado. Los sombreros y pamelas son aliados perfectos de una boda de mañana. Cuando la mujer no es muy alta, no debe llevar el sombrero de ala muy ancha. Las invitadas que luzcan este complemento deben de llevarlo hasta el final del banquete. Si se tiene el pelo largo, un moño o recogido es más estiloso que la melena suelta. Salvo que lo indicara la invitación que va en sobre dorado. Y no es el caso. Lo correcto es que la mantilla la lleve solo la madrina y de color negro. Este adorno se luce con traje de una sola pieza, con manga hasta el codo o más larga, color liso y con el largo por la rodilla o por debajo. Evitar los chales o echarpes, porque son más indicados en bodas de tarde o de noche. Si hay algunas palabritas aquí que está usted escuchando por primera vez, debe de anotarlas y de investigar qué significa. Eso es bueno. Las joyas no deben ser ostentosas. Una buena opción son las perlas y los brillantes. El maquillaje debe ser muy natural. El maquillaje tiene que ser suave y natural para que quede elegante. En cuanto a los caballeros, la invitación especifica el chaqué, que es el traje formal de día. Puede ser negro o gris. La chaqueta es larga y redondeada por detrás. El pantalón de rayas grises y negras, sin vuelta o sin ruedo. El chaleco normalmente está confeccionado con el mismo tejido que la chaqueta. En color gris o negro, ribeteado con un vivo en blanco o gris perla. La camisa debe ser blanca y la corbata gris. Zapatos negros de cordón, es decir, con cintas decimos nosotros, y casetines negros de hilo o de seda. Bueno, mire usted, ¿por qué le leí todo esto? Porque estamos hablando de que hay invitaciones de la realeza que van en sobre dorado y que especifican el protocolo que debemos de seguir. Muy bien, hasta allí entonces, hermano, creo que, creo, primeramente Dios, ¿verdad? Me haya dado a entender que hay diferentes clases de invitaciones, que hay una invitación real que va metida en un sobre, contenida en un sobre dorado que designa que es de la realeza. Ahora, dejemos esta parte de acá, porque yo creo que aquí hay otros protocolos, por ejemplo, nos hablan del cóctel, de la comida, la cena, el almuerzo, el refrigerio, donde se presentan diferentes cubiertos, diferentes copas, diferentes tazas, y que uno debe de saber, o alguien que asiste allí, debe de saber qué cubierto usar en qué comida, o qué taza usar en qué comida, o qué copa usar en qué comida. Entonces, esto es un protocolo, hermano, a mí me invitan a comer. Yo les digo a los hermanos, yo tengo 10 cubiertos, 10 cubiertos usar, ustedes, sí, 5 aquí y 5 aquí, y empiezo a comer. Pero Dios santo, me llega a invitar a la reina Isabel a una actividad de estas, y qué voy a hacer. Ahí le ponen una servilleta a uno, como hizo uno, ¿verdad? La otra vez empezó a secar el sudor, y empezó ahí, y echárselo a la bolsa. No, eso quiere un poquito de clase, ponerse la servilleta sobre la pierna con elegancia. Pero entonces, ahora vea usted, todo esto que hemos hablado es puramente terreno, y forma parte del qué hacer, digamos aquí, de personalidades sobre la tierra. Pero yo le quiero hablar ahora, en los siguientes minutos, de una invitación que me llegó un día, hace varios años, y que, gracias a Dios, yo la recibí, fíjese usted, y me sorprendió lo que decía adentro. Y creo que esta invitación también, en aquella ocasión, como en muchas otras ocasiones, ha sido girada a muchas personas, pero que lamentablemente, no han aceptado esa invitación. En las Sagradas Escrituras, la Palabra del Señor, se nos habla de una parábola en el capítulo 22 del libro de Mateo, El Evangelio de Mateo, y casi la puse aquí, toda, para que la leyéramos, y nos enteráramos, que aquí, también hubo una invitación en sobre dorado, que la Biblia nos expresa. Leamos juntos la Palabra del Señor, en Mateo capítulo 22, del verso 1, en adelante. Dice acá, Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus consiervos, a llamar a los convidados a las bodas. Mire, verso 3, Envió a sus consiervos, a llamar a los convidados a las bodas, es decir, a todos los que les había girado invitación, Mas estos, no quisieron venir, es decir, la invitación, ya había sido girada. Pero dice aquí la Biblia, Estos, los que habían sido invitados, a última hora, o el día del evento, no quisieron venir. Verso 4, Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, Decid a los convidados, es decir, a los invitados, He aquí, He preparado mi comida, Mis toros, Y animales engordados, Han sido muertos, Y todo está dispuesto, Venid a las bodas, Mas ellos, Dice, Sin hacer caso, Se fueron, Uno a su labranza, Y otro a sus negocios, Verso 6, Y otros, Tomando a los siervos, Los afrentaron, Y los mataron, Al oírlo el rey, Se enojó, Y enviando sus ejércitos, Destruyó a aquellos homicidas, Y quemó su ciudad, Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad, Están preparadas, Mas los que fueron convidados, No eran dignos, Y después, A las salidas de los caminos, Y llamad a las bodas, A cuantos halléis, Y saliendo los siervos, Por los caminos, Juntaron a todos los que hallaron, Juntamente malos, Y buenos, Y las bodas, Fueron llenas, De convidados, Y entró el rey, Para ver a los convidados, Y vio allí, A un hombre, Que no estaba vestido, De bodas, Es decir, No, Respetó, El protocolo, Nota usted, Y le dijo, Amigo, Como entraste aquí, Sin estar vestido de boda, Mas el, Enmudeció, Entonces el rey, Dijo a los que servían, Atadle de pies y manos, Y echadle en las tinieblas, De afuera, Allí será el lloro, Y el crujir de dientes, Porque muchos son llamados, Y pocos, Los escogidos, Ay hermano, Mire, Este pasaje, Esta parábola, De la fiesta, De las bodas, Se vuelve a repetir, Consecutivamente, A lo largo de toda la Biblia, Si, Este es un, Como quien dice, Es un, Modelo, De todo lo que, A lo largo de la Biblia, Se habla, Por ejemplo, Por ejemplo, Dios le hizo, Una invitación a Caín, Cuando le dijo, Mira, Ten cuidado, El pecado está a la puerta, Pórtate bien, Haz lo correcto, Y verás lo que sucede, Caín no quiso, Entrar, A la voluntad de Dios, Y llegó, Y mató a su hermano, El Señor, Cuando llamó, A Noé, Le dijo, Noé, Construite un arca, E invita, Tú vas a ser, Mi, Mi Sir Chamberlain, Mi Lord Chamberlain, A quien yo, Designo, Para que les invites, A entrar al arca, Y sabe que pasó, Le despreciaron, Se burlaron, De él, Quien es ese, Tu señor, Estás loco, Nunca ha llovido, Despreciaron, La invitación, Y cuando empezó, A venir el juicio, Del diluvio, Y empezó a subir, El nivel de la tierra, Entonces, Se fueron, Tratando de acercar, Al arca, Y diciendo, Noé, Ábrenos, Y Noé, Dijo, Lo siento amigos, Esta puerta, Ya se cerró, Y no fui yo, Quien la cerró, Fue el Señor, Allí pereció, Toda la humanidad, A excepción de Noé, Y de su familia, Por qué razón, Porque despreciaron, Una invitación, Que iba, En un sobre, Dorado, De la realeza, De Dios, Si, Nota usted, Más adelante, El pueblo de Israel, Es invitado, Por la realeza, En un sobre, Dorado, Le llegó, La invitación, Que les dijo, Tú serás, Mi especial, Tesoro, Tú serás, Una nación, Modela, Modelo, Sobre la tierra, Para ti, Serán las bendiciones, Para ti, Será, El desarrollo, El crecimiento, Tú serás, Ejemplo, A las demás naciones, Para ti, Son los cielos, Abiertos, Para ti, Será la lluvia, Temprana, Para ti, Será la lluvia, Tardía, Para ti, Será, La bendición, De la cosecha, Tú tendrás, Para ti, Para los tuyos, Y tendrás, Para dar, Darás prestado, Pero tú, No tomarás, Prestado, De nadie, Ay hermano, Que invitación, Más grande, Esa, Y sabe que, Lamentablemente, Lamentablemente, Despreciaron, La invitación, Y en esta parábola, Y así sucesivamente, Los mensajes, De los profetas, Por ejemplo, Isaías dice, Venir luego, Y estemos, A cuentas, Una invitación, De la realeza, Para la humanidad, Para el hombre, Para el pueblo de Israel, Que le dice, Ey, Esta invitación, Es para ti, Venir luego, Dice el Señor, Y estemos a cuentas, Platiquemos, Si vuestros, Pecados, Fueron rojos, Como el carmen, Si vendrán a ser, Como blanca lana, Si fueren, Como la grana, Vendrán a ser, Como blanca nieve, Pero vení, Vení, Platiquemos, Acércate, Aquí está tu invitación, Para que entres, A mi presencia, Más no, Aceptaron, Aquella invitación, Y este pasaje, Que leímos, En Mateo, Capítulo 22, Hermano, Realmente nos, Resume, Toda la historia, Del pueblo de Israel, Que constantemente, Era, Invitado, Con un, Sobre, Dorado, Que este, Esta parábola, Que el Señor Jesucristo, Narra, Acá, Es precisamente, Como quien dice, El resumen, De todo lo que pasó, Con el pueblo, De Israel, Porque ellos, Fueron invitados, En sobre, Dorado, Les llegó, La invitación, Allí se les, Indicaba, El protocolo, Para presentarse, Delante de Dios, Se le dio, La ley, Para que la aprendieran, Y la practicaran, Y con eso, Fueran ellos, Bendecidos y prosperados, Pero no, Y entonces, El Señor pone aquí, Este, Este ejemplo modelo, Y dice, Un Señor, Dice aquí, ¿Verdad? Pero lógicamente, Sabemos nosotros, El padre de familia, Se está refiriendo, A Dios mismo, El padre de familia, Programó, Las bodas, Para su hijo, Porque así, Se acostumbraba, A hacer en aquel tiempo, El padre, Era el encargado, De preparar, Las bodas, Para su hijo, Todo el protocolo, Iba arreglado, Por el padre, Y se mandó, La invitación, A los hombres, A los que, Él consideró, Le mandó, La invitación, En sobre, Dorado, Y le dijo, Señores, Aquí está esta invitación, Para que se presenten, A las bodas, De mi hijo, Es un acto, Muy especial, Un evento, Único, En toda la historia, Usted, Está siendo invitado, He pensado, En usted, Que usted, Es una persona, Digna, De ser invitada, Y de presentarse, A este evento, Magno, Para mí, Usted es una persona, De mi consideración, Y a que, O dice la Biblia, Que aceptaron, La invitación, Tomaron el sobre, Dorado, Y dijeron, Ahí vamos a estar, Y cuando llega, El momento, Cuando llega el día, Todavía, Les manda, Recordar, Ey, Miren, Ya es algo tarde, La comida, Ya está lista, Todo está preparado, Sus mesas, Sus lugares, Están listos, Para ustedes, Apúrense, Todavía, Les voy a dar, Otros minutos, Para que lleguen, Y dice la Biblia, En este, En esta parábola, Que leímos, Que no, Llegaron, Así dice, La Sagrada Escritura, Hermano, Si, Dice la Biblia, Que en el, En el mejor, De los casos, Ellos, No, Hicieron caso, Y se fueron, Uno, A uno, A su labranza, Es decir, A sus, Otros, A su negocio, A lo que le interesaba, A ellos, Y la invitación, Bien, Gracias, Pero, Hubo otros, Todavía, Dice el verso 6, Tomando a los siervos, Que había invitado, El, El, Que había mandado, El, El Señor, El Rey, Dice, Que los tomaron, Y los mataron, A Lord Chamberlain, Lo mataron, Y entonces, Hermano, Aquí, Nos deja ver, La condición, Del hombre, De verdad, Que no está pensando, En la invitación, Real, Que se le hace, Sino, Que está pensando, Más bien, En su labranza, Que está pensando, En sus negocios, Que está pensando, En lo que le interesa, Que triste, Hermano, Pero, Esto, Esto, Nos habla, También, Del mismo Señor, Jesucristo, Verdad, Si, Que el vino, El mismo vino, Personalmente, En la parábola, Que aparece, Que es paralela, A esto, En Lucas, Nos dice, Que el Señor, Digo, No, Yo voy a mandar, A mi hijo, A ver si lo van a escuchar, Y lo mataron, También, Este es el heredero, Matémoslo, Así, Este ya no tienen, A quien heredar, Y nos agarramos, Nosotros, La heredada, Si, Entonces, Vean, Hermano, Por favor, Yo ya voy a ir, Finalizando, Pero hay algo, Importante, Dice, La Biblia, Que de todas maneras, Las bodas, Se llevan a cabo, Si aquellos, Despreciaron, El asistir, A la boda, A la cual, Habían sido invitados, Con una invitación, En sobre, Dorado, Dijo el Rey, No importa, Si estos son, Malagradecidos, Pues entonces, Les va a llegar, Juicio, Y les dijo, A sus siervos, Saben que, Vayan por el camino, Vayan por acá, Por este camino, A, A, Por aquí, Y otros que se vayan, Por allá, Y otros por allá, A los que encuentren, Llévenle la invitación, En sobre, Dorado, Porque siempre, Es una invitación, De la realeza, Y que observen, El protocolo, Y que vengan, Es una invitación, Para todos, Entonces mire, La invitación, Inicialmente, Se hizo, Para el pueblo de Israel, Y por eso, San Juan, Capítulo 1, Verso 11 y 12, Dice, A los suyos vino, Y los suyos, No les recibieron, Mas a los que les recibieron, A los que creen, En su nombre, Les dio potestad, Autoridad, De ser, Hechos, Hijos, De Dios, A los suyos, El pueblo de Israel, Vino, A ellos, Les llegó primero, La invitación, En sobre, Dorado, Mas ellos, La despreciaron, Les importaron, Más su negocio, Les importaron, Más sus, Sus, Sus labranzas, Y no llegaron, Bueno, Eso al día de hoy, Todavía lo estamos viviendo, Hermano, Yo no voy a hablar, De escatología, Aunque se presta, Este pasaje, Lo que yo tengo que hablar con ustedes, El día de hoy, Es que vea, Hubo un pueblo, Que rechazó, O que rechaza, Mejor dicho, Al Señor Jesucristo, Que rechaza, A Dios mismo, Que rechaza, La invitación, Que Dios, Está haciendo, A las personas, Para acercarse, A Dios, Tal vez, Tal vez son, De la realeza, Tal vez es gente importante, Tal vez es gente, Que ha sobresalido, En algo por aquí, En algo por allá, Gente que tiene dinero, Les ha llegado, Y que han respondido, No, Yo no tengo tiempo, Para esas cosas, Yo soy comerciante, Yo soy profesional, Yo soy deportista, Yo soy agricultor, Y a mí ahorita, Lo que me interesa, Es chambear, Y hacer dinero, Momento, 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 Ten cuidado, Porque no se te dice, Deja de trabajar, Sino se te dice, Acepta la invitación, A una, A un evento magno, De estar en la comunión, Con Dios, Hay gente hermano, Que sigue rechazando, Esa invitación, Yo, Le dije a usted, Hace un momento, Que yo recibí, Esa invitación, En sobre dorado, También un día, Hace 42 años, Yo tuve la bendita, Bendita, Bendición, Porque me llegó, Esa invitación, Y sabe que hice, La recibí, Acepté la invitación, Y a través de esa invitación, Conocí, A mi Señor Jesucristo, Como mi Señor, Y Salvador, Personal, Aleluya, Gloria a Dios, Y desde ese momento, Vivo alegre, Vivo feliz, Y sé, Que me estoy, Preparando, Estoy aprendiendo, Los protocolos, Para presentarme, A la boda, De su hijo, Jesucristo, Pero, Pero será, Un evento, Magno, Aleluya, Esta misma invitación, Le llega, A todas las personas, Yo sé, Que han habido, Muchas personas, Entre ellos, Usted, Que me escucha, Si ya recibió, A Jesucristo, Si ya aceptó, Esa invitación, Yo estoy seguro, Que usted, También se está, Preparando, Aprendiendo, Los protocolos, Para presentarse, Delante, De la mesa del Rey, Porque hay protocolos, Hay protocolos, Mire, Lo que dice, Estos versículos, De, Eh, El capítulo 19, Del libro, De Apocalipsis, Dice, 19, 7 y 8, Gozémonos, Y alegrémonos, Porque han llegado, Dice, Las bodas, Del cordero, Y su esposa, Se ha preparado, Protocolos, Aprendidos, Y a ella, Se le ha concedido, Que se vista, Del lino fino, Limpio, Y resplandeciente, Oiga, Porque el lino fino, Es las acciones, Justas, De los santos, Esto es protocolo, Hermano, La iglesia, Los santos, Tenemos que aprender, Un protocolo, Mire lo que dice, El verso 9, Dice, Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados, Los que son llamados, A la cena, De las bodas, Del cordero, Y me dijo, Estas son palabras, Verdaderas de Dios, Y luego el verso 10, Dice, Yo me postre, A sus pies, Para adorarle, Y el me dijo, Mira, No lo hagas, Yo soy consiervo tuyo, Y de tus hermanos, Que retienen el testimonio, De Jesús, El protocolo, Es adora, A Dios, Porque el testimonio, De Jesús, Es el espíritu, De la profecía, Mis hermanos, Nos vamos a presentar, Un día, A estas bodas, Pero tenemos que haber, Aprendido, El protocolo, Tuvimos que haber, Sido enseñados, Tuvimos que haber, Sido educados, Tuvimos que haber, Aprendido, El protocolo, Para presentarnos, Delante del Rey, Eso quiere decir, Que tenemos que ser, Educados, En la palabra de Dios, Allí encontramos, Todos los procedimientos, Que Dios quiere, Que nosotros, Encontremos hermano, Si, Por eso es, El encargo, Continua, A usted, Para que lea, La Biblia, Para que se entere, De lo que dice, La Biblia, Porque ahí está, El protocolo, De preparación, Para entrar, A las bodas, Reales, Del Cordero de Dios, Si en lo terrenal hermano, Si en lo terrenal, Se pide, Tanta etiqueta, Se pide, Que los calcetines, Sean de seda, O de hilo, Que no sean estampados, Que las medias, De las mujeres, No sean estampadas, No sé, Hermano, Usted cree, Que al cielo, Podemos llegar nosotros, Con nuestras rebeldías, Podemos llegar nosotros, Hermano, Con nuestra forma, De vivir desordenada, Mal educados, Mal formados, Deformados, Tal vez, Hermano, No, Al reino de los cielos, Tenemos que llegar educados, Y por eso, Es la importancia, De que nos dejemos preparar, Que nos dejemos, Hermano, Trabajar, Para que, El día que nos presentemos, Vayamos ya preparados, De etiqueta, Porque a usted, Ya se le llevó, La invitación, En sobre, De color dorado, A usted, Ya se le invitó, Si, Si usted es cristiano, Usted ya le llegó, Y aceptó la invitación, Ahora le toca, Prepararse, Para eso, Dice aquí, A la, A la iglesia, A la amada, Se le ha permitido, Vestirse, Bien, Es protocolo, Vestirse, De lino, Fino, Limpio, Y resplandeciente, Si no tiene, Ese protocolo, No puede ver, Al señor, La parábola, De apocalipsis, De Mateo 22, Nos dice, Que hubo uno, Que llegó, A las bodas, Y no llevaba, El traje, De bodas, Porque en ese momento, Se acostumbraba, Que el mismo, Señor de la fiesta, El que organizaba, La fiesta, Le daba, El respectivo traje, Para entrar allí, A este hombre, Le dieron el traje, Pero no le plasió, La gana, Ponerse el traje, De bodas, Si me quieren así, Que me quieran así, Yo así soy, Yo así, Así, Así he sido, Así nací, Y así sigo siendo, Yo tengo mi religión, El que me quiera así, Que me quiera, Y se metió, No obedeció, Cuando el, El señor de la, De la fiesta, Lo vio, Y le dijo, Ey tú, A qué horas te metiste, Por qué no tienes, Puesto el protocolo, Por qué no aprendiste, El protocolo, Por qué no, Seguiste el protocolo, Eres un rebelde, Eres un malcriado, Eres un necio, Agárrenlo, Y échenlo, Ay hermano, Esto sigue vigente, Al día de hoy, El señor sigue, Invitando, Él espera, Que todos y cada uno, Nosotros aceptemos, La invitación, Y nos preparemos, Aprendiendo, El protocolo, Usted como cristiano, Tiene la responsabilidad, Hermano, De aprenderse, El protocolo, No le conviene, A usted hacerse, Para atrás, No le conviene, Decir, Yo fui cristiano, Pero ahora ya no, Ya no quiero nada, Ya me di cuenta, Que esa religión, Tampoco sirve, Ah entonces, Estabas buscando, En la religión, Nunca buscaste, En el señor, Y a quien debes de buscar, Es al señor, No una religión, Porque no es la religión, La que te invita, No es la religión, Quien vino a morir, En la cruz, Por tus pecados, Fue Cristo, Y Cristo, Es el que quiere tener, Esa relación personal, Contigo, Con el, Te la tienes, Que ver, Con el, Te tienes que arreglar, Con el, Te tienes que poner guapo, Amén, Entonces hermano, Ve, No te hagas para atrás, Si te estás enfriando, En tu fe, Éntrale, Busca a Dios, Prepárate, Prepárate, Para el encuentro, Con el señor, No hay que pensar, Ah que me voy a, Me voy a ir al mundo, Hermano Rolando, Cuando abran las iglesias, Ay entonces, Me voy a regresar, Me voy a reconciliar, Y empiezo de nuevo, No hombre, Eso es lo que está pensando, Mucha gente, Tú no, Eso que no nos congreguemos, No quiere decir, Que dejemos de ser cristianos, Seguimos, En pie de lucha, Porque vamos a alcanzar, El premio, De supremo llamamiento, Entonces sigue adelante hermano, No te detengas, Camina, Porque ya recibiste la invitación, Y dijiste si un día, Pero tal vez esta noche, Me están escuchando personas, Que todavía no son cristianas, Pero que están escuchando, El evangelio, Y esa invitación, También le está llegando, A usted, Que no es cristiano evangélico, Que no tiene religión, O que tiene cualquier religión, Pero menos, Una relación personal, Esa invitación, Que le llega, Se llama, Jesucristo, El hijo de Dios, Y yo le recomiendo a usted, Que acepte, Que reciba, Esa invitación, Porque no es, Cualquier invitación, Usted puede darse el lujo, De rechazar, Cualquier invitación, De las autoridades, Del lugar, Del señor alcalde, Del consejo, De la iglesia, Del pastor, De la familia, Del papá, Del abuelo, Usted puede darse el lujo, No tengo tiempo señores, A mí no me gustan, Esas cosas, La invitación, Que le viene del cielo, No se puede dar el lujo, De decir no, Porque si usted, Rechaza esa invitación, No sabe, Que se está perdiendo, La gran oportunidad, De llegar al cielo, Está escogiendo el camino, Hacia la condenación eterna, Solamente Jesucristo, El hijo de Dios, Quita el pecado del mundo, Solo Jesucristo, Dice el apóstol Pedro, No hay otro nombre, Bajo el cielo, Dado a los hombres, En el cual, Podamos ser salvos, Solamente, El nombre de Jesucristo, El apóstol Pablo dice, Porque no hay, No hay otro mediador, De Dios y los hombres, Solamente, Jesucristo, El mismo Jesucristo dijo, Yo soy, El camino, La verdad, Y la vida, Y nadie llega al Padre, Si no es por mí, Si te han enseñado, Otras cosas, Que hay otras maneras, De llegar a Dios, Hay otros caminos, Te están engañando, Te están atontando, Te están durmiendo, Te están engañando, Porque no llegarás, Porque no llegarás a Dios, Porque no llegarás a Dios, Llegarás a otro lado, Menos a Dios, Porque escrito está, Yo soy el camino, La verdad, Y la vida, Y nadie, 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 Llega al Padre, Si no es a través, De Jesucristo, El Hijo de Dios, Si te han estado, Si te han estado diciendo, Mire, Compre sus indulgencias, Haga esto, Para ser salvo, Que váyase de rodillas, Que pórtese bien, Haga buenas obras, Nada de eso, Te salva, Solo Jesucristo, Solo Jesucristo, Es el que salva, Y cuando eres salvo, Entonces aprendes, A hacer buenas obras, Por amor, Con amor sincero, No queriendo ganar, La salvación, Sino porque ya eres salvo, Por amor, A Cristo, Por el, Por el gran poder de Cristo, Por su obra redentora, En la cruz del Calvario, Entonces, Yo, Como pastor, Esta noche te aconsejo, No rechaces esa invitación, Que el Señor, Te lleva, En sobre dorado, Recibelo a el, Recibe, Al hijo de Dios, En tu corazón, Como señor y salvador personal, Y yo te aseguro, Que nunca, Te arrepentirás, Si lo deseas hacer, Ahí donde estas, Habla con Dios, Dile Señor Jesús, Yo entiendo que me amas, Entiendo que esto es serio, Y delicado, Yo te recibo a ti, Creo en ti, Que eres el único medio, Para llegar a Dios, Para llegar al cielo, Yo te recibo a ti, Te reconozco a ti, Como señor, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hijo, Te declaro, Como mi señor, Y mi salvador, Perdona mis pecados, Límpiame, De toda maldad, De toda impureza, De todo lo malo, Que he hecho señor, Y ayúdame, Y ayúdame a llevar, Una vida santa, Y agradable, Delante de ti, Anota mi nombre, En el libro, De la vida del cordero, Y ayúdame, A llevar la vida, Que tú quieres señor, Ya no esta vida, Ingrata, Ya no esta vida, Que me ha estado, Atando, Maltratando, Me ha ido matando, A través del vicio, De las drogas, Del alcohol, Que no me ha dejado, Ser libre, Díselo al señor, Ahí en el nombre, De Jesús, Que no me ha dejado, Ser libre, Que no me ha dejado, Ser feliz, Este vicio, Que me ha llevado, A destruir, A mi familia, A perder, A mi esposa, A perder, A mis hijos, O al revés, A perder, Al esposo, Yo renuncio, A todo eso, En el nombre de Jesús, Aquí hay una persona, Que está escuchando, Y que está diciendo, He tratado, Pastor, Muchas veces, Dejar esto, Y no he podido, Pues en el nombre, De Jesucristo, Esta noche, Por la fe, En el hijo de Dios, Tú puedes ser libre, Ser libre, Ser libre, En el nombre de Jesucristo, Que se, Que te suelten, Esos, Esas garras, Que el diablo, Ha puesto sobre tu vida, Esas maldiciones, Ahí hay un hombre, Al que se le han hecho, Trabajos de brujería, Y de hechicería, En el nombre, De Jesucristo, Yo vengo esta noche, En el nombre, De Jesús, Declarando, Que no hay poder, Más grande, Que el poder, De Cristo, Que ante la misericordia, De Dios, Que ante, El juicio de Dios, Triunfa su misericordia, Que se pudran, Yudos, Ataduras, Maldiciones, En el nombre, De Jesucristo, Que esta noche, Sean sueltas, Las vidas, Haya libertad, Para estos hombres, Para estas mujeres, Que han estado, Encadenados, Que han podido, Salir de esa condición, Oh santo Dios, Y para aquellos hermanos, También, Que se han estado, Enfriando, Padre, Yo vengo orando, Y a bendecirlos, Esta noche, A recordarles, Que la invitación, Que un día les llegó, No les llegó, Por mano humana, Sino que tú, Hablaste, Sobrenaturalmente, A sus vidas, Que hayas usado, Un vaso, Un instrumento, Un Lord Chamberlain, Eso es seguro, Señor eterno, Pero llegaste, A sus vidas, Un día Padre, Que no se aleguen, Que no se aparten, Que nos dejemos, Preparar, En todo este, Protocolo celestial, Para presentarnos, Un día, Como dijo, El apóstol Pablo, He corrido, La buena batalla, He guardado, La fe, Por lo demás, Me espera, Corona, Hay en el cielo, La cual, El Señor, Dios juez justo, Me dará a mí, Y no solamente a mí, Sino a todos aquellos, Que aman su venida, Aleluya, Esta noche, Reciba nuevas fuerzas, Nueva luz, Que se renueve, Tu fe, Tus pensamientos, En Dios, Que seas alcanzado, Por la misericordia, De Dios, Que empieces, De nuevo, A negocijarte, En el Señor, Como en los días, Pasados, Tú te que te has ido, Enfriando, Esta noche, Yo ministro, Tu corazón, Desde este lugar, Declaro, Que te levantarás, En fe, Que recordarás, Que esa invitación, Que te llegó un día, Te llegó con, Tanto amor, Del Padre, En un, Pobre dorado, Con letras rojas, Del color, De la sangre, De Cristo, Que te dice, Con amor eterno, He amado, Por eso, He incrementado, Mi misericordia, Sobre tu vida, He prolongado, He prolongado, Mi misericordia, Sobre tu vida, Aleluya, Tú que has estado, Perdiendo la fe, Que has estado, Pasando momentos, Difíciles, Que has estado, Escaseando, En el nombre, Jesús, Recuerda, Que aquel, Que te llamó, Es fiel, Y justo, Para sostenerte, Así como este señor, De las bodas, Se encargó, De preparar, Los animales, Dice la palabra, De preparar, La comida, De preparar, El traje, Para sus invitados, Aquel que te llamó, Es fiel, El que te llamó, Es fiel, Para darte, Lo que tú necesitas, Solo confía en el, Y sigue adelante, Por la fe, No te detengas, Aleluya, Gracias señor, Yo sé, Que está corriendo, Una bendición, Maravillosa, Grande, Esta noche, Por la radio, Por la televisión, Por el internet, Yo sé que, Están moviendo señor, La vida de mi hermano, La vida de mi hermana, Señor, En el nombre de Jesús, Ministra, La vida de los hijos, Padre, También para ellos, Hay invitación, Aleluya, Una invitación, Sobre, Dorado, Gracias padre, En el nombre poderoso, De Jesucristo, Nuestro salvador, Oramos, Aleluya, Oh Dios mío, Gracias, Levanta tus manos, Al cielo hermano, Dale gracias a Dios, Ah que rico, Estar en la presencia, Del Señor, Gracias Dios, Recibe hermano, Recibe, No hay prisa, Para salir de este, De esta presencia, No hay prisa, Para salir de este, Momento tan precioso, Recibe, Recibe, Gózate, Deleítate en el Señor, Nuevas fuerzas, Para tu, Nosotros vamos a ir concluyendo, Por acá, Esta noche, Decimos en el nombre de Jesús, Sigue adelante, No te detengas, Te invito a que te, Quedes, La programación regular, De Radio Rema Presencia, Con Presencia Televisión, Canal 31, Mañana, Dios mediante, Domingo, A las 7 de la mañana, Tenemos nuestro tiempo, De oración, De 7 a 8 de la mañana, Si tú quieres venir al templo, Como son pocas las personas, Ven, No te voy a decir que madrugues, Porque 7 de la mañana, No es madrugar, Verdad, Ven, Busquemos a Dios, De la mañana, De 7 a 8, Y a la 1 de la tarde, Llevaremos a cabo, Nuestro gran servicio, Dominical, Para ello, Estás cordialmente invitado, Que Dios te guarde, Que Señor Jehová, Nuestro Dios te bendiga, Haga resucitado, Su rostro sobre ti, Y tenga de ti, Que Señor Jehová, Nuestro Dios te bendiga, Hace sobre ti su rostro, Y te dé paz, Bendiciones, Amados hermanos, Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Sevenecer, Presentó, Perseverando en la Palabra, Si este mensaje fue de bendición para ti, Solicítalo al teléfono, 3258-8351, O escríbenos a nuestro correo electrónico, Remapresenciabarías, Arroba, G-mail, Punto com, Remapresenciabarías,